Música Tal vez nos sorprendes De tus palabras sin seriedad Decías que no eras nada sin mío Quizás hoy me toque pagar Lluvia de lágrimas que caen sin parar Decirle que al irse se me apaga el mundo Se va, se me va, se me va Que se arranca de mí Se va, se me va Por no parte de ti Calla, nunca ayuda a olvidar Por mi boca solo se pronuncia Tu nombre que escondes entre la nieve Será que tu cuerpo es mi hogar Ya está despierto yo sé de soñar Y te abrazo despacio Gritando al cielo Ya se va De la luz se se me arrojada De la luz se me apaga el mundo Que se arranca de mí De la luz se me apagará De la luz se me apaga el mundo De la luz se me apaga el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!